¿Qué es la deforestación? El proceso de paz, estábamos en una deforestación en el 2016 de 54.000 o 56.000 hectáreas en el bioma amazónico. Yo te estoy hablando del bioma amazónico, no te estoy hablando del país, solamente de la región amazónica. Y al año siguiente teníamos 70, o sea, pudo haber lanzado unos 14.000 hectáreas o algo así la deforestación. Ahora, tienes que tener un poco de contexto. Nosotros en Colombia, en el bioma amazónico, nosotros hemos ido de picos de 100.000 hectáreas, 94.000 hacia el 2011, 2012. 2013, cuando estaban hablando, empezó a bajar, empezó a bajar a 60.000, siguieron las conversaciones a 60.000. Llegamos hasta 54.000 en el 2015. Ya en el 2016, en firma del acuerdo, subió a 70.000. Y el año 2017 todavía no lo tenemos. Pero puede que esté subiendo por todas las alertas tempranas que tenemos del sistema de monitoreo del ideal. Una, sobre el agua, sobre el recurso hídrico. El bosque es un regulador, es un agente regulador del agua. Si cae agua de lluvia, el bosque lo infiltra, lo retiene, las correntillas, ayuda a los cauces y a los ríos. Pero también lo trae. Es decir, la selva amazónica suda, si lo quieres decir, y viene a esos ríos, esos ríos que son las nubes. Las nubes llegan hasta los montes colombianos, los flancos de las cordilleras se precipitan y por eso llega. Si estás en Bogotá, te debía preocupar que haya deforestación en el Amazonas, porque el agua tuya viene del Amazonas. Viene por los ríos aéreos, que son las nubes, que vienen desde Brasil. Pero también hay un regulador climático. El bosque, y sobre todo en las amazónicas, es un regulador climático a nivel mundial. Si tú lo talas, estás emitiendo dióxido de carbono, estás emitiendo toneladas de carbono al aire. Es muy malo. Y, por último, algo que casi no nos interesa, que es la biodiversidad. Y la biodiversidad es que estás acabando con los hábitats, fragmentando los hábitats. Y en el caso colombiano, estás ya liquidando las conexiones que hay entre los bosques andinos con los bosques amazónicos, en todo el flanco bajando por el Sumapaz. O también lo que estás haciendo es evitando la conectividad con el Orinoco, o entre las tres regiones, Orinoco, Amazonas y Andino. Te debía estar preocupando.